¡Muchas gracias! Una vez. Estira un film sobre la mesa y pon la carne encima. Tienes que procurar amasarla poco a poco, evitando que se quede muy compacta. Mi adobo preferido para la carne de hamburguesa es sal, mucha pimienta, orégano y un toque de canela. Mézclala bien, hazte una bola grande, vuelve a ponerle pimienta y enróllala con cuidado como si fuera un chorizo gigante. Esto va a ayudar a que la carne se compacte y las especias y la sal van a hacer como de pegamento. Métela en la nevera y déjala reposándola por lo menos media hora. Sácate la carne de la nevera y con un cuchillo bien afilado le das el primer corte. La hamburguesa está perfecta. Te cortas dos piezas del mismo grosor, le quitas el plástico. Las sal y las especias han hecho su trabajo y la hamburguesa está perfecta. Y ahora vamos a meterle la magia. Cógete una cucharadita de mostaza y se la pasas por encima de la carne. Te coges unos tomatitos cherry, los cortas en rodajas y se los pones por encima. Y el súper toque que va a hacer que esta sea la hamburguesa más jugosa del mundo, mantequilla. Usa mantequilla blandita para rellenar todo el interior de la hamburguesa. Y las juntas las dos. Con cuidado y sin apretar mucho, las aplastas para que se peguen. Y las pones al fuego. Y mientras se cocina la carne, al pan le vas a poner un poco de mantequilla y lo vas a poner a tostar. Es muy importante tostar el pan. Una hamburguesa con el pan sin tostar es una cagada. Cuando veas que empieza a salirle el juguito por arriba, le das la vuelta. Y la última cosa muy importante en una hamburguesa, la lechuga. ¿Verdad que no te comerías una ensalada sin aliñar? Pues la lechuga de la hamburguesa tampoco. La ensalada que le pongas a una hamburguesa tiene que ser bien crujientita y estar bien aliñada. Mi lechuga perfecta son los corazones o los cogollos. Y el tomate, para mí siempre, el cherry. Haz un remember y búscate el aliño de la ensalada brutal. Para la hamburguesa es perfecto. Se lo pones, mezclas bien y estás listo para emplatar. Esto es muy importante. El orden de las cosas. Sácate el pan que esté caliente, te vas colocando el tomate, después la lechuga y para terminar hamburguesa perfecta. Le pones el pan. Esta hamburguesa es tan jugosa que no le hace falta ni mayonesa, ni ketchup, ni leches. Ahora dime tú cuál es tu hamburguesa perfecta. No. Lo que es la hamburguesa perfecta. Esta hamburguesa perfecta.